Hay aventuras por todas partes No hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Sí! Vámonos de Expedición Equipo Doki Los rascacielos ¡Bien, amigos! ¡Es hora de terminar el pastel! ¡Ay, no! ¡Se está cayendo! ¡Lo tengo!